Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La semana pasada, cuando el dólar rondaba los 19.80 altos, se publicó en Bloomberg un rumor con el que súbitamente el precio a 19.73 pesos por dólar. Este rumor indicaba que el Banco de México había tomado en cuenta la posibilidad de solicitar una línea de Schwab a la Reserva Federal para proveer de liquidez al Banco Central Mexicano. Agustín Carstenzo, durante la conferencia del informe trimestral de Bansico, desmintió este rumor, con lo que el precio volvió súbitamente a niveles por encima de 19.90 pesos por dólar. Además de esto, comentó que ve mayores presiones inflacionarias en el futuro que pudieran llegar hasta 5% debido a la depreciación de nuestra divisa contra el dólar norteamericano, entre otros factores. De igual manera, el Banco de México redujo sus estimaciones de crecimiento del PIB para colocarlas entre 1.3 y 2.3% para este 2017, y entre 1.7 y 2.7% para 2018. En Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video